Tío, qué malo. Y se muere, creo. Lo acabo de bloquear, tío. Muy malo. Va por el Dwight, qué malo. Lo bloqueo. Estoy bloqueando. Lo más, crack, que me vas a tirar. Tírame, venga. A lobo. Tío, va, ahora viene por mí. Va muerto. Jeff, ¿dónde estás? Corriendo, pa' allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿A cuál? Va por ti, va por ti, va por ti. Me he dejado de seguir porque he hecho el apago. ¡Yuke! ¡Uh! ¡Le he hecho un yuke y me escapo! ¡Corre, mete! ¡Oh, mierda! ¡Oh, fail!